El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby I like you love me, I like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Our fantasy, honesty, honesty Baby, I like you love me, I like you love me Maybe at the end, it becomes real He don't for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada Escapemos, el que quiere, vengo en moto Si hay una mami, y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, conocer y defraudar Your angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby I don't need honesty, baby I like you love me, I like you love me I like you love me, cover me in a dream, I'll be yours Our fantasy, honesty, honesty, honesty Baby, I like you love me, I like you love me Baby, at the end, it becomes real He does for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré, me la pondré Me la pondré, en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré Así yo lo sabré, así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby I like you love me, I like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Our fantasy, honesty, honesty Baby, I like you love me, I like you love me The end, it becomes real He knows for me I don't need honesty, baby I like you love me, I like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Our fantasy, honesty, honesty Baby, I like you love me, I like you love me Baby, at the end, it becomes real He knows for me Oh, 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 for me